pueden alcanzar la independencia. Lo recoge una encuesta del CIS en esa comunidad realizada días después de las elecciones del 21 de diciembre. Un 36,4% de los encuestados son partidarios de esa opción, mientras que en el anterior sondeo eran el 44%. Por el contrario, un 25,9% aboga por un Estado que permita más autonomía que en la actualidad y un 23,8% prefiere un Estado de las autonomías como el actual.